Muchísimas gracias, licenciado Eduardo Maldonado, me encuentro desde la casa del Partido Liberal, en donde el abogado Mauricio Villeda pues se ha determinado reunirse con los precandidatos presidenciales y pues no sabemos qué es lo que saldrá de aquí, pero se encuentra don Víctor Cubas, quien pues se ha quejado porque no se ha reunido al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal para esta reunión, en donde los miembros o dirigentes también son parte de las autoridades del Partido Liberal de Honduras. ¿Qué es lo que usted espera que ocurra en esta reunión, don Víctor? Yo espero que se pongan de acuerdo y que hoy quede conformada esa comisión electoral, pero Villeda como presidente del partido, él no debe de estar parcializado a favor de nadie porque su obligación era haber convocado a los 13 miembros propietarios del Consejo Central Ejecutivo para haber sacado una posición colegiada y ver la forma en que se iba a estructurar esta comisión electoral, pero él hace más de un año que no convoca al Central Ejecutivo, toma decisiones por sí solo y ahorita él ha tomado la decisión de que de los cinco miembros que van a formar esta comisión electoral, dos sean miembros del Central Ejecutivo que van en la planilla del Vizelaya, que es el movimiento que Villeda está. Entonces yo pienso que no es correcto que es antidemocrático porque si son cinco precandidatos y hay tres precandidatos que no quieren que miembros del Central Ejecutivo integren esta comisión, entonces él debe de acatar a lo que dice la mayoría, la comisión electoral debe ser imparcial, si son cinco precandidatos deben de ser cinco miembros propietarios por cada precandidato y uno o dos miembros del Central Ejecutivo como enlace, como enlace para que sirvan de apoyo logístico a esta comisión porque esta comisión para poder darle cumplimiento al proceso va a necesitar dinero, no menos de medio millón de lempiras va a necesitar esta comisión electoral, pero él se ha parcializado y ese es el conflicto que tiene él con el resto de precandidatos. Prácticamente entonces don Mauricio Villeda se ha quedado solo, tomando determinaciones casi a título personal, no a nombre del Consejo Central Ejecutivo y hoy estarían nombrando ya la comisión electoral que habían pedido los precandidatos. Ese es el problema cuando un partido grande como el Partido Liberal improvisa con sus dirigentes, Villeda nunca había sido dirigente del Partido Liberal, Villeda surgió ya viejo, acá cuando prestó su cara para que sustituiera a Elvin, entonces él no es un político, él está acostumbrado como abogado a trabajar solo y por eso es que en el Central Ejecutivo fracasó, porque aquí en el Central Ejecutivo jamás quiso que se trabajara en equipo y ahí está nuestro amigo Maldonado testigo que él es el fiscal, que por eso no volvió a las sesiones porque no lo volvieron a convocar y nunca aceptó como presidente del partido, Villeda, de hacer un plan de trabajo y trabajar en equipo, entonces eso ha hecho que el Central Ejecutivo fracasara. ¿Son correctos los señalamientos que se han hecho por parte de Orvin, Montoya y Eduardo Martel entonces? Son correctos porque ellos están en lo correcto, porque no es correcto que miembros del Central estén en esa comisión, es que independientemente que sea legal o no, lo importante es que no es ético y el partido hay un entusiasmo en todo Honduras y los liberales de todo Honduras están dispuestos a ir a las urnas el 12 de noviembre y están dispuestos a sacar a Juan Orlando del poder, esa es la meta del Partido Liberal, sacar a Juan Orlando del poder pero no sacarlo solo por sacarlo, sacarlo para hacer un gobierno mejor que el de él, entonces esa es la meta de los liberales, no que Villeda los esté confrontando ahí por una comisión electoral. A propósito de esto, don Víctor, me gustaría conocer la opinión de la base del Partido Liberal, de ustedes como dirigentes que están abajo trabajando en barrios y colonias, el Partido Liberal de Honduras tiene posibilidades para poder enfrentar a un partido nacional robustecido, con poder económico y con poder mediático. Mire, el Partido Liberal históricamente ha sido el mayoritario, independientemente de lo que sucedió en el 2009, hoy esos liberales, esos miles de liberales, recuerdan que los jóvenes recuerdan que sus padres fueron liberales, que sus abuelos y sus bisabuelos fueron liberales y hoy por eso va a haber esa efervescencia en todo Honduras, solo el Partido Liberal puede derrotar a Juan Orlando Hernández, solo el Partido Liberal porque ya lo ha hecho y se está viendo, entonces eso es lo que debemos de enfilar nosotros, ganarle las elecciones a Juan Orlando Hernández porque no se las vamos a ganar el Partido Nacional es a él, entonces en eso debemos de estar los liberales, no estar enfrascados en un pleito empírico como el que tiene Vieda ahí por una comisión electoral. Yo pienso que felicitar a los liberales de toda Honduras por su trabajo, que lo sigan haciendo, que el 12 de marzo nosotros necesitamos 700 mil votos en las urnas para así derrotar con el pueblo que está en contra de las acciones de este gobierno, así poderlo derrotar. Bueno, muchísimas gracias, don Víctor Cubas, quien es dirigente del Partido Liberal de Honduras. Vamos a continuar aquí desde el Consejo Central Ejecutivo para poder informarles sobre lo que ocurra en esta reunión en donde, pues como ustedes bien lo saben, se han reunido precandidatos del Partido Liberal junto con Mauricio Villeda. Sin embargo, esa puerta cerrada no se nos ha permitido tener acceso para poder realizar imágenes de esta importante reunión. De esta manera vamos a retornar a los estudios principales en cámara de nuestro compañero Daniel Espinosa. Volvemos con ustedes a estudios.